cordial saludo a todos el día de hoy vamos a mirar cuando están en punto óptimo para la aplicación de nuestros microorganismos eficientes o también los pudimos llamar microorganismos de montaña que son necesariamente para recuperar nuestros suelos y también devolver el equilibrio a nuestros suelos o también controlar algún tipo de plagas bueno es muy fácil entonces vamos a llegar donde tenemos nuestro compuesto nuestra producción de microorganismos y vamos a batir de una manera hasta el fondo lo podemos mirar y luego vamos a esperar un poco y va a hacerse una especie de efervescencia no sé si se puede escuchar con el micrófono pero esto hace una especie de efervescencia y si acercamos nuestro oído se lo puede sentir ahorita en este momento voy a quitar mediante un colador la parte de acá encima y volveré a batir para que lo podamos apreciar mejor bueno para que no tapen otras mangueras o si queremos quitar algo de lo que se concentra que encima podemos hacer lo siguiente con el ventilador podemos quitar parte de éste ellas son hongos o levaduras ya concentradas y esto que sacamos aquí pues lo podemos aplicar a la raíz de una planta en este caso yo lo voy a hacer a la raíz de una planta de aguacate para que no se nos pierda pues lo que aquí estamos sacando bueno aquí estamos mirando ya le he hecho la labor de quitarle mediante el colador un poco de estos se puede decir gránulos que se acumulan mediante el proceso de reproducción de los microorganismos recuerden que lo que estamos mirando aquí es una reproducción de microorganismos esto es un control biológico ya haré un vídeo acerca de los controles que hay y las formas de poderlos aplicar entonces aquí estamos mirando se mira la cantidad de podríamos decir espuma o pequeñas burbujas que se hace cuando uno este lo bate y es constante la producción de estas entonces podríamos decir que cuando hay esta especie de de burbujas pequeñitas o de efervescencia que ya está listo o en punto óptimo para aplicar recuerden que pues éste se lo debe de hacer de manera directa si va a ser al suelo o 50% de agua y 50% de este producto para la parte aérea o al agua o al piso bueno esto al suelo es muy bueno la verdad nos ayuda a controlar enfermedades y también nos ayuda a controlar algunas plagas y nematos recordemos que aquí hay mucha cantidad de microorganismos y la verdad que resulta un buen control un control muy efectivo que no causa daño a la naturaleza ni tampoco a nosotros como personas humanas recordemos que principalmente debemos de implementar estos controles el control biológico y también el control mecánico para el manejo de plagas y enfermedades no siendo más me despido de ustedes hay un vídeo acerca de cómo producir cómo activar estos microorganismos y también producirlos todo lo estamos documentando este canal para que quede al servicio de ustedes esta información y puedan aplicarla en sus cultivos y así lo desee no olviden suscribirse a mi canal hasta una próxima oportunidad gracias 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 gracias